qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un nuevo vídeo de siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente un grupo de amigos un grupo de fanáticos nos reunimos acá en mi taller generalmente un rato antes un rato después de la cena para en fin intercambiar experiencias opiniones anécdotas profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas el saludo a los amigos de la primera hora del canal entre ellos el querido cobursa el querido miguel bueno diego rubén que rara ve este nombre amigo y está siempre comentando manuel alejandro apareció tito rojas nuevamente comentando en los vídeos la verdad un gusto la verdad muchísimas gracias a todos los amigos el amigo leonardo el amigo nico juanqui juanpi pablo bueno en los nuevos está el incondicional pablo de villacarlos paz ubaldo guillermo electricista en fin tantos amigos que se vienen acercando y agradezco matías martínez un agradecimiento especial para vos que mariano martínez perdoname un agradecimiento especial para vos que te estás preocupando por el tema de los destornillador citos gracias bueno la charlita de hoy va a ser a modo charlita anécdota dado que bueno tengo que ordenar preparar el nuevo elenco de herramientas para electricidad dado que bueno la caja en estos tiempos se ha ido un poco deformando dado que por ahí meto alguna stilson y salgo a hacer algún service en el tema plomería gas bueno es una época de ir mucho de un lado para el otro y bueno generalmente uno agarra la caja que más se puede asemejar cuando por ahí la de service no está tan bien ordenada es una época de reordenar todo son 15 días que generalmente todos los años acomodo el taller y más o menos dejo el elenco definitivo de herramientas que voy a ir utilizando obviamente en el medio testeo todo lo que pueda otras unidades pero en la caja siempre van a encontrar unidades fidedignas ya aprobadas ya utilizadas y que bueno jubilo algunas otras y vuelvo a armar como para encarar el año nuevamente con herramientas que puedan competir puedan ver ustedes en el desarrollo en fin lo que hago todos los años y ya varios de ustedes me conocen me siguen igual ya saben en la dinámica y la mecánica me paro para agarrar un trapito que bueno en algunas de las herramientas del uso pueden estar sucias y ya que está aprovecho y las limpio vamos a sacar un pedacito de trapo esto quizá lo tendría que haber preparado antes para que quede una charlita un poco más prolija no pero se perdería la esencia de la charlita de taller la charlita de taller a mí me gusta así como si estuviesen ustedes acá hablando conmigo intercambiando anécdotas experiencias en fin el agradecimiento como digo a todos los amigos que siempre están comentando si están aguantando bueno la caja en cuestión como diría el amigo maxi de m hc tools la caja en cuestión es ésta bueno la marca de la caja en sí no me ha dado resultado no es una buena caja para llevar herramientas en la cantidad y el volumen que por ahí llevamos nosotros pero bueno es una linda opción si la tienen que tener en el domicilio si son un marido que por ahí hace cosas los domingos o bien les gusta ir de pesca la caja va muy bien en ésta particularmente y en la chiquita no tuve problemas la grande se me rompió se partió y bueno llegué de casualidad sin que se me caiga una herramienta pero se rompió feo dado que bueno la grande grande la utilizaba en plomería y ustedes saben que cuando uno ya pone 23 llaves dos estilos en una masa el peso el volumen se va incrementando por ahí colgada en la moto como ya han visto que suelo llevar dos cajas las palas los valdes por una cuestión de que me gusta hacerlo de esa manera tranquilamente podría ir con el corsa y bueno todo acomodadito pero bueno tiene eso esa vorágine y esa ese encanto el andar en moto más allá de que sea una chinarda que entre paréntesis le tengo que hacer el vídeo de los 9.000 kilómetros que ya lo pasé hace rato y créanme que hay un montón de cosas que los fanáticos de sanela o los que están pensando en comprarse una de estas que sanela tiene el nombre nada más ya lo dije hasta el cansancio pero como dijo el amigo cobursa el público se renueva y es bueno a veces hacer una una revisión de todo lo que uno va diciendo por ejemplo he estado subiendo de hecho el bajo generalmente en esta época del año entre una temporada y otra algunas charlitas del pasado qué cosas que hasta el día de hoy sigo pensando compartiendo y bueno quizás no expresadas con esta fluidez quizás con un léxico más tirando al técnico o sea porque eso a diferencia de pan triste ya empezamos con el puterío tan o sí 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 ya empezamos yo a diferencia de pan triste arranque siendo muy serio muy técnico incluso me llamaban profesor porque algún amigo me conoció de una oportunidad que tuve que dar un curso de gas en la escuela de capacitación profesional dado que bueno mis humildes títulos me lo ameritan me lo autorizan no es la palabra autoriza me habilitan a hacer ese tipo de cursos dado que bueno por ahí no había un profesor asignado y me conoció y me empezaron a llamar profesor en esa época yo arranqué al revés yo arranqué serio y me fui transformando en lo que soy no van a ver otra cosa distinta que cuando llegue a mi taller me van a ver así tal cual soy quizás como digo siempre si ustedes quieren que esto se transforme en un canal de conocimientos técnicos netamente no se va a lograr porque no es mi esencia pero no tendría problema en poner un pizarrón y empezar a desarrollar cálculos de longitud equivalente de caídas de presión de x no tengo drama pero no es mi esencia mi esencia es esta hablar con ustedes creo que cuando llegué a la conclusión de hacer charlas de taller fue lo más acertado que hice pan triste arrancó al revés pan triste arrancó siendo un cachivache no muy distinto a lo que es hoy o sea un cachivache te lo digo en la cara loco somos pocos los que nos bancamos la toma de decir lo que pensamos por ejemplo el amigo gregorio casa gregorio casa desde su canal que es muy interesante cuando tiene algún conflicto o quiere desenmascarar alguno tiene que hablar mal de una marca no arruga el tipo de a la cara conozco varios conozco varios que por mensaje privado por por ahí manejan mi whatsapp me mandan un mensaje cheta no sabés que tener razón con lo que dijiste a mí también me siento zarpado pero en su canal nadie dice nada es más le comentan genio la verdad que saludo sale bla 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 bueno loco acá esto es así sos un pancho arrancaste haciendo payasadas no muy distintas a las que haces hoy pero ahora te crees que sabes y estás equivocado te mando un saludo ya no vamos a cruzar algún día y bueno vamos a terminar los cachetazos vamos a las herramientas vamos a las herramientas vamos a al elenco que que va a formar parte este año de unidades que voy a utilizar bueno como para trabajos de electricidad me convencí soy un enamorado de esta línea de esta línea de herramientas podríamos hacer la sección cortando cables pero no veo acá a las inmediaciones es un pedacito de cable digno para cortar con este alicate que verdaderamente es una muy buena opción un muchacho bombero bombero me pregunta me preguntaba con un alicate accesible y que pueda cortar un cable de 10 milímetros de intuyo en caso de un incendio romper un nicho de medidor y cortar la alimentación uno de estos va perfecto si no ya tienes que buscarte algo importado yo intuyo que en el medio de la vorágine no da para tener algo importado algo caro incluso con lo mal pago que están ustedes a mí me parece que esta unidad es un promedio entre calidad y precio y créeme que vas a cortar cables y si te lo olvidas por el problema en el que estás atravesando no vas a perder demasiada plata muy noble muy fiel corta y corta bien me gusta este alicate obviamente va a formar parte de la caja de la caja de electricidad que abre un paréntesis recién mató un mosquito tengo que aprender el compresor y tirar con la pistola algunos de ustedes lo han hecho en sus talleres la pistola de pintar ponemos flea cargamos el compresor y empezamos a sopletear flea por todos lados y no queda uno esa la hago siempre pero van el ruido no va a permitir hacer la charlita y tampoco sé dónde está la botellita de flea pero bueno nada unidad muy linda ya vamos a retomar donde me quede porque de hecho me fui un poquito profit check profit check la verdad que herramienta muy útil que no puede faltar no puede faltar unidad interesante vamos a incorporar y los tenía dando vueltas por acá estos destornilladores de la línea total que he estado utilizando otros estos son aislados para los amigos que les gustan los destornilladores aislados créanme que van muy bien fiel al estilo destornillador total y con la aislación la voy a tener en la caja no porque sea una cuestión de extrema necesidad para mí pero vamos a empezar a darle un poco de muestra a lo que es herramientas aisladas 1000 volt dado que muchos amigos preguntan y es una linda una linda manera de comenzar con estos dos ph2 ph1 para elaborar excelente bueno tenemos un rullman ph1 una anatomía interesante cómoda a mí la verdad que estos destornilladores me gustan y lo dije en varios vídeos generalmente se puede comprar el kit que viene con las medidas conocidas pero por ahí se necesita alguna medida especial y créanme que la marca los maneja y maneja un surtido interesante este por ejemplo es un ph2 por 300 que nos permite apretar gran pasa distancia como por ejemplo trabajar adentro un tablero cosas herramientas muy buenas muy útiles y esta medida no debería faltar dentro de la caja bueno pinza de punta que va a trabajar también va a formar parte del elenco va a ser la la de la línea 5 5 industrial una muy linda unidad que está por acá la total una de las total que tengo nada ya me acordé lo que les estaba por contar faltan algunas unidades de la caja de electricidad porque tengo también armada la cartuchera la cartuchera la dejé en un domicilio de mucha confianza donde estoy trabajando y bueno tengo una pinza igual a esta el alicate y un par de unidades más estornilladores bremen que obviamente van a van a seguir formando parte nada llave francesa un poquito de llave estoy desarrollando una instalación que ya en pronto en breve va a ver vídeos de eso pero bueno eso es lo que quería decir cuando abrí el paréntesis y me dispersé un poco que por ahí faltan algunas unidades acá ya conocidas por ustedes pero que están en la cartuchera la cartuchera que me regaló el amigo maxi bueno quería mostrarles esta curiosidad que cayó en la caja porque la trasladé del tallercito acá al taller mío esta es una unidad que compré en el año 93 es una pinza de origen pakistaní es de pakistán es era mala era mala tiene juego por todos lados se apretan no corta de hecho que quizás se pueda ver la luz a ver si se ve la luz no corta pero créanme que con estas puntitas tan chiquitas y con una escala ascendente en su en sus dimensiones tan tan paulatina yo podía sacar los seguritos de los motores minarelli o ayudarme mucho para los seguros del perno al pistón que verdaderamente le tengo mucho cariño a esta pinza la compré los amigos de mi edad un poco más más chicos se van a acordar los locales de todo por dos pesos ahí se podían comprar herramientas que bueno eran fiel a dos pesos dos dólares de aquel momento imagínense una pinza de dos mil pesos bueno lo que podría llegar a ser pero bueno yo he sabido elegir las buenas y la he mostrado el otro día y la sigo mostrando y la voy a seguir mostrando herramientas que si hoy quiero trabajar y desarrollar tareas van muy bien por ejemplo estaba hablando del canal del amigo gregorio casa y le hago promoción porque es un tipo que sabe fiel a su estilo y no le teme a nada no le teme a que se le ofenda ni nada lo carajen ahí por por los comentarios él va al frente contra quien tiene que ir y no le interesa ha mostrado una caja de herramientas que ya amigo gregorio me di cuenta que esa caja no la querés para nada pues tiene los colores de easy de aquella época cuando y si vendía sus cajitas para herramientas que bueno prácticamente eran medias impresentables y lo llenaste con herramientas que si no te dolerían perder creo que a nadie le dolería perder pero por ahí cuesta armar personalmente una para prestar unidades porque yo generó vínculo al toque con las herramientas tiene que ser muy impresentable muy impresentable como para prestar y bueno nada no por ahí prefiero decir traelo lo que tengas que aflojar arrimarlo al taller que yo te lo aflojo y por ahí no queda bien o por ahí son cosas que hay que ir uno aflojarlas o bueno por ejemplo ya en el caso de una llave caña llave para caña no te voy a prestar una llave para cañas ni aunque sea no no esa no es allá de la guardé la tengo acá no es algo pero al margen ni siquiera te voy a prestar la amarilla que tengo de cuando empecé que era la línea sano gas que ya en algún momento hablé de esa pero bueno vamos a seguir describiendo unidades que van a formar parte para seguir formando parte bueno la línea de pinzas básicamente va a ser la inco en la caja de herramientas profesionales para para la caja principal de electricidad al menos en el primer semestre el elenco va a ser éste vamos a tener la pinza 5 un surtido de destornilladores bueno en el caso de los destornilladores aislados van a ser los de la línea total y vamos a intercalar algunos de la marca rulman algunos de la marca ruchi bremen obviamente no va a faltar vamos a tener que hacer un número de destornilladores que nosotros sepamos siempre ese es un consejo una sugerencia que les hago siempre sepan la cantidad de herramientas de unidades que tienen en la caja un conocido mío fanático como yo de las herramientas en una época prolija de su vida como la debo haber tenido yo también tenía una lista dentro de la caja plastificada cada noche se tomaba la unidad la unidad la la tarea de ver que todas las unidades estén bueno yo lo que les sugiero es no ir tan al extremo pero saber que dentro de la caja hay 50 unidades después las cuentan y si están las 50 unidades bueno me pasa a veces que salgo de un domicilio y me viene a la cabeza tal pinza por ejemplo algunos amigos la primera hora recordarán la sustracción de la via son y dos posiciones una de mis via son y dos posiciones que salí de ahí e inmediatamente paré a una cuadra y revisé la caja y no la tenía hice memoria cuál fue la última situación en que la usé bueno ya era la tarde para volver al domicilio pero mandé un mensaje al dueño y le dije mirá me quedó una pinza así y así mañana la paso a buscar me dice dale yo a la hora te la busco y te la dejo arriba de la mesa mis viejos son grandes bueno cuestión que la pinza había desaparecido me mandó un mensaje yo iba y me va a poner que ya la encontró no todo lo contrario dice mirá acá no quedó o bueno no sé decime cuánto te salió que te la pago dado que hay ahí como una cosita que corresponde a la intimidad de esa familia pero al ser los padres mayores hay personas que por ahí cuidan bueno no vamos a entrar mucho en detalle el cliente la verdad se portó al 100% queriéndome pagar algo que ni siquiera sabe si verdaderamente existió y yo la verdad estoy re agradecido y no acepté pero verdaderamente la vía son y la primer vía son y mía me dolió después bueno tuve que recorrer ferreterías dado que en un momento ya no se concedía en la zona de william morris logré conseguir nuevamente la llave de la pinza de dos posiciones llave ajustable llave francesa de la línea metz quizás metz para electricidad la veo un poco cojuda diría el amigo nico de los motores muy buen canal en chaveta motores está en frente de la rectificadora virrey en un tipo un capo defiende mucho la antigua escuela de hecho aprendió con gente en antigua escuela gran gran tipo parece la veo media cojuda para lo que se puede utilizar en una caja de electricidad seguramente acá que una genérica o una marca una marca tulsen o alguna de esas unidades la vamos a desplazar por un momento ya empiezan a aparecer los destornilladores bremen que sigo bancando y sigo sigo apoyando acá en el canal lo vamos a tener bueno pinza de punta robust prácticamente de iguales condiciones que queda que la incó salvando las distancias hablando algunas cuestiones pero por ejemplo que no es de alta palanca está así así que probablemente prescindamos dado que voy a tener la de 8 pulgadas 6 pulgadas y para una caja ya llevar tres pinzas de punta en este caso estaría sobrando pero vamos a armar otra caja y digo vamos porque los incluyo ustedes no porque haya más gente bueno pinza de 8 pulgadas alicate universal de la marca total que también ha sabido trabajar bastante bien no no se ha marcado en el momento de tener que recortar al momento de tener que traccionar con los mangos bueno fue perfecto por ahí al ser de la línea liviana es una unidad en acero pero créanme que a la bremen de la línea house o la línea económica le saca varios cuerpos de ventaja me gusta me gusta mucho los aislantes obviamente no son a 1000 volt pero se puede trabajar tranquilo en 220 280 380 no aparece una fuga ni por casualidad pero como dicen todos no hagan lo que yo digo hagan como se debe o sea no hagan lo que yo hago hagan lo que yo digo utilicen herramientas aisladas como corresponde para evitar todo tipo de cosas pero bueno todos saben que yo arranque trabajando con pinzas con lo mejor de los casos el aislante era una manguera y bueno sellado con silicona cuando tenía la suerte de que me sobre de algún armado de algo bueno nada tenemos un alicate que este sí lo vamos a conservar línea liviana de la línea total un alicate un poco más profesional y uno quizás no tanto es útil es útil es válido tenerlo de hecho son de distintas distintas distintos tipos y distintas medidas pinza de punta curva segmento intermedio entre lo que es industrial y lo que es liviano de total también la vamos a tener bueno tenemos una ajustable una francesa 6 pulgadas de la marca sata esta francesa me cansé de usarla y está como el primer día estoy entre esta y la robux para conformar el elenco de esta caja pero créanme que se utiliza las 6 pulgadas se utiliza siempre hay tuerquitas bueno ni hablar en el caso de armar un ventilador de techo están los amigos que con tres herramientas o cuatro van y hacen frente a la batalla no es mi estilo prefiero llevar las llaves el elenco de llaves para poder trabajar de una manera cómoda como hay prolija no de llaves tengo varias sueltas ahora vamos a desglosar un poco eso tenemos bueno de 11 la línea word pro 3 octavos de a sony tramontina de 10 11 dos bocas row de 10 stanley de 12 la cintita que le puse en alguna ocasión me está complicando ahora pero como ustedes saben esto lo hacemos sin apuro no veo la manda el problema en en tardar unos segundos tramontina pero para el amigo el amigo creo que fue el amigo sergio no me quiero equivocar me preguntó qué opinaba de tramontina master y tramontina pro o cuál de las dos era la mejor por tramontina pero en lo que es mecánica tengo un juego de tubos o algunos tubos que acerca del tal el juego completo me cansé me cansé de darle no se rompen no se marcan no zafan tramontina master es más bien jovista para mi punto de vista de hecho un rato antes de que vos me mandes ese mensaje parece obra del destino compré un elenco de 10 a 14 que vienen en un blister bastante lindo pero no dicen tramontina master dice tramontina brasil el número y son planas y la particularidad obviamente no son acromo vanadio son unidades de acero que la verdad me gustó el blister el precio y me gustó la el elenco de unidades con las medidas que aún no lo pueden sacar de un apuro lo compré porque cuando uno termina un trabajo tiene que comprar algo para gratificarse un poco bueno tenemos una 8 robux de la vieja época cuando era toda acromada unidad interesante y una 12 genérica genérica pero muy buena con son genéricas buenas vamos a seguir sacando llaves después de esto vamos a depurar un poco dado que bueno hay varias unidades que quizás están repetidas o no se necesiten llave de 13 del mismo juego que mencioné recién bajo de vieja generación media 9 16 ya perdí la cuenta los años que hace que está conmigo llave de 13 blackjack y ya hay dos o tres de 13 algunas vamos a sacar el amigo que me preguntaba sobre blackjack blackjack hacer una línea jovista en un segmento es muy bueno o no tanto yo he tenido suerte en algunas unidades en varias y han funcionado a la par de cualquier otra sin ningún problema pero también me ha pasado y lo agarré de casualidad y era éste que en la primer en el primer uso de este destornillador la punta polo como si fuese tan triste cuando le tiran una pala voló así que bueno me quedó una hermosa un hermoso destornillador allen de de 3 o 4 milímetros tendría que ver pero es una una buena opción porque acá la corto lo corto y hago un destornillador padre bueno llave de 11 16 3 cuartos de un juego genérico que supe comprar en coto espectacular la verdad espectacular tenemos una llave corta de 13 corta tiene su funcionabilidad bueno una chiquita pero que se necesita mucho de un cuarto pinza de punta plana en este caso bueno estoy entre la zx que anda dando vueltas por acá si la acerté estoy entre ésta y la rose correspondería para hacer una nueva toma de contacto la zx o la sex que también estuve dejando una charla del pasado pero bueno he trabajado un año y medio con este juego de pinzas y verdaderamente me han ido muy bien como digo siempre si tendría el segmento de corte estaría muy bueno creo que mientras más unidades tengamos con segmento de corte ya todos saben la explicación de por qué está bueno bueno destornillador plano ruchi 6 por 150 va a seguir formando parte dado que en electricidad ha funcionado dado el resultado lo mismo que el ph 1 quizás se note un poco el desgaste desgaste de uso no vamos a entrar en el tema si se gastó prematuramente no se gastó prematuramente ese tema quedó cerrado no lo pienso reabrir para los amigos de pregunta está todo el contenido en el canal véanlo pero no por una cuestión de soberbia sino por una cuestión que dije que ya en esos temas no me metí destornillador plano 5 por 125 de la línea de la línea bremen que ahora van a empezar a salir todos juntos porque bueno quedaron abajo de la caja yo voy a tener que filtrar bastante estas unidades dado que van la caja se había se había transformado en en un baúl bastante pesado que para sacar una pinza un destornillador había que había que vaciarla toda prácticamente bueno los dos trompitos los dos unión los dos de destornilladores de 38 milímetros indispensables en algunas situaciones los vamos a seguir utilizando no vamos a seguir teniendo esos me gustan están los de la línea inco que supe demostrar en algún momento pero bueno tengo la doble cremallera siete posiciones stanley todos saben mi favoritismo por esta unidad no les estoy contando nada nuevo la voy a seguir utilizando pero pero voy a incorporar y lo voy a hacer delante de ustedes la via sony que es lo más parecido junto a la irimo junto al irimo a la 224 de nueva generación de barco ya eso tendría que hacer un 3 en la misma con la 224 la irimo y la la via sony herramientas que si yo les cambio los el color de los aislantes no diferencian cual es cual trabajan de la misma manera quizás vaco tenga detalles de terminación de pavonado de rectificación que en esta se ven bastante son detalles interesantes que llegaron a un nivel de calidad bastante parecido bastante parecido de todos modos la onda 224 cambió mucho cuando salió la 82 24 la 80 y pipirapi bueno veanlo en el canal de maxi que tiene entonces yo tengo algunas de la polis que apretan el botoncito y va a traer para adelante bueno de esas tengo algunas desgraciadamente el canal es a la vieja a la antigua escuela la voy a mostrar en algún momento lo mismo que cuando haga el video de llaves para caños la cronología del uso quiero que sepan que estoy usando la línea 140 141 142 hasta 143 con muy buenos resultados pero quizás no las vean tan reflejadas así cuando hay videos de instalaciones en obra están siempre ahí en Punga de Trabajo